Se resolvió en el Consejo de España que no es más obligatorio el uso del tapabocas en espacios cerrados. ¿En qué lugares sí hay que hacerlo? Bueno, en primer lugar lo que es transporte público. El transporte público continúa el tapabocas, también en transportes discrecionales, como por ejemplo el taxi dentro de farmacias y residencias. Esto va a ser a partir de mañana. A partir de mañana el uso de la mascarilla pasa a ser opcional en lugares cerrados en España. Después de 699 días, desde el 20 de mayo del año 2020, recién a partir de mañana, el uso del tapabocas será opcional en el país español, salvo en lugares que tengan que ver con el transporte público, transporte discrecional, farmacias y residencias. Sin embargo, el Consejo le pide a la población que continúe usándolo principalmente en los grupos de riesgo. Gracias.